Estamos hoy, 22 de abril, acá haciendo la primera jura fenotípica de la segunda prueba pastoril de toros limangus. De nuevo, como el año pasado, en estas instalaciones espectaculares que nos cede la Chacra Experimental de Belloc. Estos toros, explico rápidamente para el que no está al tanto, estos toros entraron en octubre del año pasado. Finaliza la prueba en agosto-septiembre de este año. Ya se han tomado algunas medidas y la parte fenotípica es una parte muy importante dentro del puntaje general que toman los toros. Hacemos dos pruebas, dos juras fenotípicas. Esta es la primera, la última, la segunda va a ser al finalización de la prueba. Esta vale menos que la última, la última es la más importante, pero de todas maneras, acá ya vamos viendo que toros apuntan mejores que otros. Esto no es definitivo, por supuesto. Lástima, bueno, con este asunto de la enfermedad no hemos podido contar con el público que tendríamos que haber tenido. Hoy es un día espectacular. De nuevo, de las instalaciones se lucen, de los toros se lucen. Hemos convocado para hacer jurado de la prueba al señor Horacio Cook, que ya cualquiera que haya escuchado Limangus sabe quién es Horacio. Es una de las personas más indicadas para poder jurar Limangus. Así que, bueno, no voy a explicar mucho más. Los voy a dejar con las palabras de Horacio, que es quien tuvo a cargo entonces, como lo dije, la jura. Buenas tardes, un gusto estar acá, en un día muy lindo, acá en Beloc, que me hago eco de lo que dijo Fernando recién, las instalaciones y la atención de la charla experimental por segundo año, en esta prueba pastoril. Bueno, se le han nombrado jurado para esta primera jura de selección y hemos distribuido los toros en cuatro lotes. Acá en el primer corral están los ocho toros que más, a mi gusto, hoy expresan más lo que la raza representa. En general son parejos, hay un toro un poco más alto que el resto, pero tenemos muy buenos cuartos, en general buenas circunferencias escrotales, cabezas correctas, animales valiosos, bonitos, digamos, no hay animales con cabezas feas, y animales básicamente anchos, como pueden ver. Ahí está lo que hablaba yo recién de la carne superior, con un tamaño moderado, un ancho de lomo, cuartudos, caminan bien, cabezas armónicas, animales muy productivos. En cualquier rodeo que vaya estos toros van a dar una descendencia que se va a distinguir por su cualidad, por su conformación carnicera. Eso es lo importante de la raza, lo que aporta esta raza a nuestra ganadería. Un segundo lote de seis toros, un cuerpo con el otro lote, lo hemos dividido en cuatro lotes, que después en agosto cuando se vuelva a hacer la jura, veremos cuáles van cambiando de lugar, y van a ascienden o descienden según su estado. Acá hay toros de diez cabañas distintas. Y me llama la atención, llama la atención agradablemente, la uniformidad. La uniformidad de la raza, del tipo de la raza. Por supuesto con sus distintos tamaños, pero todos los de una misma edad, comiendo lo mismo aquí, a partir de que llegan aquí, tienen una gran uniformidad. Y bueno, además las medidas, las mediciones, diario de ojo de bife, mediciones de circunferencia, grasa dorsal, se ven reflejadas también, por más que no son tomadas en cuenta en esta jura, yo creo que se ven reflejadas en el orden que le hemos dado, en mayor medida a las toros. Creo que para la raza es una gran iniciativa, para demostrar las virtudes de la raza, para que la gente vea por qué nuestro slogan es más carne de mayor valor. Más carne de mayor valor es más carne del tren posterior. Más carne de mayor precio. Es el más corte de pistola, más porcentaje de pistola sobre el total de la res. Eso es Limangus, y eso para mí es el aporte más importante, el aporte que está haciendo el Limangus a la Galería Argentina cada vez más. Con un frey moderado y con una rusticidad que le permite expresarse, expresar sus cualidades cualidades en ambientes típicos de cría y recría y terminación de nuestra Pampa Húmeda, del Norte y Córdoba. Nuestra área productiva aporta más carne, atrás más carne que vale, y por eso lo pagan más, al ternero, al novillo, por eso la gente hoy pide Limangus, está buscándole Limangus y los terneros de Limangus hacen precios máximos en la remate de invernada y sucesivamente. Y creo que eso es una enorme satisfacción para los que estamos en esta raza de tantos años porque lo vimos hace muchos años y, bueno, y vamos por un buen camino. Gracias. 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 Gracias.